Música El caldo de piedra es una comida prehispánica de origen chinanteco. El producto no preparan las mujeres, preparan puro varón. En el pueblo de donde es originario el platillo, no se comen en la casa, se comen en la orilla del río. Es una ofrenda que se le obsequian a las personas de alta estimación, a las mujeres, los niños, los ancianos y personas distinguidas. Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.